Primero que todo, estuvimos conociendo el cementerio de noche, estuvimos conociendo Facatativá nocturna y enseñándole a los jóvenes del bachillerato nocturno a que tomaran fotos. Tuvimos un intergeneracional, jugando tejo, los jóvenes con los adultos mayores de Facatativá. Tuvimos una caminata de Facatativá hasta Nolayma por el Camino Real. Más o menos durante toda la semana cubrimos de 420 a 450 personas. Esto significa que ya la gente se está interesando por el patrimonio, porque nosotros los facatativeños debemos querer a Facatativá. Bueno, Ecerrito, usted lo ha dicho y es el tema de ese sentido de pertenencia del facatativeño. ¿Cuántas personas más o menos nos acompañaron durante esa semana del patrimonio en estas diferentes actividades? Aproximadamente 450 personas, de niños hasta adultos mayores, de todas las edades. Esto significa que ya los jóvenes se están preocupando por conocer el patrimonio, por conocer nuestro legado que nos han dejado nuestros antepasados. Bueno, la gente dice, es que en Facat no hay nada que hacer, a dónde vamos, a dónde caminamos. Y usted nos dice que hicieron unas caminatas excelentes por los caminos reales. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Mire, estuvimos Facatativá, Zipacón, estuvimos Facatativá, Nolaima. Ahí tenemos dos caminos reales que los podemos dividir las caminatas en la primera. Facatativá, Zipacón, gastaríamos 4 o 5 horas. Facatativá, Nolaima, la podemos dividir en dos. Hasta una parte donde uno llega, pasando por las cruces, que gasta 4 horas. Donde de golpe ve, uno si está con suerte, animales que están en vía de extinción. Hay muchos extranjeros que vienen a estas caminatas por ver uno o dos pájaros y pagan plata porque los traigan. Entonces, miremos los facatativá, debemos principiar a querer a Facatativá y a conocerla. Bueno, por otro lado, vimos aquí en uno de los corredores de la Casa de la Cultura una exposición de fotografía antigua. Oye, qué cosas tan bonitas las que vimos ahí en ese día. Cuéntanos un poco acerca de esa exposición, de ese montaje. Mire, ese montaje lo hizo el fotógrafo Wilson de fotos que nos han traído acá a la Secretaría de Cultura. No las prestan, él las retoca y les da la nueva forma. Es invitar a la gente que tenga fotografías, que nos las preste por una o dos horas. Y nosotros las vamos recuperando y vamos a hacer una gran exposición en estos días de personajes de Facatativá también. Porque lo importante es que recordemos a Facatativá, ese pueblito como yo lo quería. Ese pueblito, esa patria chica donde nuestros abuelos nos enseñaron a quererla. Nos ha llegado mucha gente de otros pueblos, de otras ciudades. Querámosla, porque uno debe creer donde vive el pueblo y conocer sus costumbres. E invitar para el mes de diciembre a todos los facatativeños antiguos que vamos a hacer un conversatorio como era la Navidad en Facatativá. Bueno, entonces, don Becerra, decirle a los facatativeños que estemos pendientes de las actividades de la Casa de la Cultura y de la Escuela de Patrimonio. Bueno, yo los invito a que en la Casa de la Cultura, en la Secretaría de Cultura y Juventud, tenemos muchos actos que muchas veces la gente no sabe. Que nos sigan en la página Facebook, se hagan amigos, Secretaría de Cultura y Juventud, y de ahí les vamos indicando qué actividades tenemos.